Los delincuentes arrancan, no sé ella, pero yo no sé si es de arrancó o qué. No, no estamos juntos. No, no estamos juntos. Pero es cuestión nuestra nada más. En términos personales, que se vaya a la cárcel. Secreto a Voce Con 56 años recién cumplidos, Raquel Argandonia cierra este 2013 de la manera más triste. Demandada por Matilde Bonacera, terminó su relación con Lolo Peña y como broche de oro, no le renovarían su contrato de opinóloga en el matinal. Buenos días a todos. Todos están preocupados por mi fuente laboral. Mi fuente laboral. No, yo efectivamente en el Buenos Días tengo contrato hasta el 28 de febrero, pero yo estoy ligada a Televisión Nacional hasta diciembre del 24. A pesar que la Quintrala superó sus problemas con sus hijos, ahora le toca enfrentar el lado sentimental y laboral, ya que su presencia no marcaría como antes. También por la llegada de Jordi Castel a TVN y la mala relación que tendría con Mauricio Correa, el director del espacio. Yo respeto mucho a Mauricio Correa, creo que es un gran director de televisión, es uno de los pocos hombres que sabe mucho de televisión. Y nada, bien, relación de jefe empleado. Muy bien. Pero no te complica esto que tampoco te puedes quedar con el matinal. No, ¿tú crees que ya a mí me puede importar no trabajar en los buenos días a todos? De verdad que no. De verdad que no. Yo creo que sería mejor que se fuera, porque cuando hay algo que tú ya te sientes colmado de todo lo que has hecho, porque lo ha tenido éxito, a lo mejor algunas veces no ha sido tan bien valorizada como debería ser.